Con la fuerza del Valle Oro Puro, Intervalle para todos. Los paratletas Fachi Oro Puro brillaron en los Juegos Paralímpicos de Paris 2024 alcanzando un impresionante 39% de las medallas con 3 oros, 1 plata y 7 bronces. Además de 14 diplomas paralímpicos, un orgullo para el Valle. Así, con un balance sobresaliente, Colombia cerró su participación con 7 medallas de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Valle Oro Puro siempre presente. El Valle brilla con su talento, Intervalle para todos. En Paipa Boyacá, las gimnastas juveniles del Valle Oro Puro arrasaron con las medallas de oro, destacándose de equipo y a nivel individual. El Valle sigue en lo más alto. Mientras tanto, en Pereira, el equipo de natación juvenil del Valle se coronó campeón nacional, logrando 12 medallas de oro, superando a Antioquia y a Bogotá. Porque el futuro es nuestro, Intervalle para todos. Y en la nota de cierre, la Oficina de Talento y Reserva Deportiva del Valle impulsa el futuro del deporte en el Valle. Preparando la próxima generación de campeones, esta oportunidad del turno fue para Palmira, la capital agrícola de Colombia. Porque el futuro es nuestro, así pasó, Intervalle para todos.